Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señor Escrivá. Es un placer tenerle por aquí, ya que es probablemente la única opinión que se puede considerar independiente del Gobierno, a la que se le permite participar aquí en las sesiones de comparecencia de los presupuestos generales, y la verdad es que se agradece escuchar su opinión. Resumiré muy brevemente el análisis que hacemos desde nuestro grupo parlamentario de esos presupuestos, mientras que la economía crece desde 2014 entre el 1,4% y el 3,4%, por encima de la media europea, los beneficios de la recuperación no están llegando a los bolsillos de los ciudadanos. Seguimos a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza, con una productividad que está bajo mínimos y con un modelo de crecimiento que consideramos que profundiza en las debilidades del pasado. Gran parte de la responsabilidad de que esto sea así la tiene la política económica del Gobierno, cuya principal cristalización son los presupuestos generales del Estado. Estos presupuestos, que además de llegar tarde, no sirven para distribuir la riqueza que se está generando ni para abordar la transformación productiva que necesita nuestro país. Consolidan los recortes producidos durante la crisis en las principales partidas en un momento de crecimiento y promulgan la austeridad fiscal como una forma de Gobierno, jibalizando los ingresos y los gastos públicos en un momento de crecimiento y alejándonos más de la media europea y de los países más avanzados de nuestro entorno. Ya pasando a la intervención del señor Escrivá, voy a utilizar como referencia el informe sobre el cuadro macroeconómico que publicó durante el mes de marzo. Intentaré incluir algunas cuestiones de las que ha expuesto hoy aquí, pero sin haber analizado en profundidad el documento que ha publicado hoy. Es complicado. En primer lugar, quería preguntarle sobre el retraso en la publicación de los presupuestos. Los presupuestos llegan a esta Cámara con siete meses de retraso y quería preguntarle la opinión al señor Escrivá sobre cómo cree que afecta a la economía los retrasos en los ciclos presupuestarios que se están produciendo en los últimos años. En segundo lugar, sobre la estimación de los ingresos tributarios. Nosotros, como ya hemos comentado, consideramos que los ingresos en España son totalmente insuficientes debido a que no se aborda una necesaria reforma fiscal que modernice nuestro sistema tributario, aumentando los recursos destinados a la lucha contra el fraude. Somos de los países de la Unión Europea a los que menos recursos destinados y donde se destinamos y que se cierren los agujeros que existen en el impuesto de sociedades que ahondan en la debilidad recordatoria, como ha expuesto el señor Escrivá y como luego también ahondaremos. Sin embargo, nosotros consideramos que la previsión de ingresos que se recoge en estos presupuestos al plantear un incremento de la recaudación mientras se producen rebajas fiscales es cuando menos dudosa. El señor Escrivá ha manifestado que la ve adecuada, pero nos gustaría que profundizara en este aspecto y cómo creen que la estimación de la recaudación que plantean los presupuestos es plausible y, en concreto, el aspecto de la recaudación de IRPF. También queríamos preguntarle en referencia al informe sobre el cuadro macroeconómico. Hablaba en este informe de que no disponía información del escenario de ingresos asociado al escenario macroeconómico. Nos gustaría conocer cuáles son los motivos oficiales del Ministerio de Hacienda para no trasladar esta información al AIREF, porque nosotros, como sabe, siempre abogamos por la independencia del AIREF, pero también por la colaboración del Gobierno para transferir la información necesaria para realizar su trabajo. Pasando al siguiente punto, es sobre sociedades. Ya lo trasladó con bastante claridad en su presentación el señor Escrivá, cómo la recaudación del impuesto de sociedades se ha hundido, gracias en gran medida a las reformas del Gobierno del PP, que es una diferencia de 22.000 millones entre 2007 y 2017. Y, bueno, nos gustaría, si puede, profundizar un poco más en los motivos por los que cree que se ha hundido la recaudación del impuesto de sociedades. Ya he comentado algunos, pero si puede ahondar un poco más, es un tema que nos interesa bastante. Respecto al nivel de gasto público, en estos presupuestos plantean un nivel de gasto público sobre el PIB que pasa del 41,6 al 40,5, como ya hemos comentado. Esto lleva la brecha con respecto a la media europea a siete puntos. Nos gustaría conocer la opinión del señor Escrivá en dos aspectos al respecto del gasto público. ¿Cree que la reducción del gasto PIB es la única forma de reducir el déficit o también sería posible abordar esta reducción del déficit por la vía de los ingresos? Esto es algo que, bueno, ya ha expresado su opinión alguna vez, pero en este sentido queríamos preguntarle sobre los efectos que cree que pueda tener sobre la economía hacerlo de una forma u otra, o al menos una estimación de ellos. ¿Considera el señor Escrivá que una reducción del gasto público de estas características puede tener efectos negativos sobre las previsiones de crecimiento? No nos interesa conocer la opinión de la AIREF al respecto. Luego, sobre la composición del gasto público y los efectos que puede tener. Habla el informe sobre el escenario macroeconómico de la AIREF sobre los efectos favorables sobre la renta de los hogares por la vía de las medidas fiscales expansivas anunciadas con un impacto de hasta 0,2 puntos del PIB. Estas medidas fiscales expansivas tienen un efecto, dentro de las estimaciones del PIB, conocido como el efecto multiplicador del gasto público. Según la evidencia empírica, los multiplicadores son mayores cuando se implementan por la vía del gasto que por la vía de los ingresos. Ahí se fundamenta nuestra opinión sobre estos presupuestos en gran medida. Del mismo modo, son mayores cuando se canalizan a través de la inversión que a través del gasto corriente. Por eso, estos presupuestos, que incluyen una inversión pública que está en mínimos históricos, en 2016-2017, estuvo ya por debajo del 2% del PIB y en estos presupuestos se reducen aún más, llegando a valores mínimos desde 1970. Nos gustaría conocer la opinión de la AIREF al respecto de la composición del gasto público y de esta reducción que se ha producido de la inversión en los últimos años y cómo cree que puede afectar también al crecimiento. Luego, sobre los riesgos que plantea el escenario macroeconómico y cómo pueden afectar a la economía. Hablo, lo comentó el señor Escribá ya durante su exposición y tampoco quiero reiterar lo que él ya ha dicho. Ha hablado de los riesgos derivados del Brexit, los riesgos derivados de posibles incrementos del precio del petróleo, de quizás fluctuaciones en los tipos de interés. Esto también nos gustaría que ahondara un poco más sobre cómo cree que puede actuar el Banco Central Europeo sobre la expansión cuantitativa y los tipos de interés bajo. Y nos gustaría conocer cuáles son los riesgos que pueden implicar sobre una deuda pública como la española, que está cercana al 100% del PIB, sobre posibles cambios en la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Hablar sobre recomendaciones en el informe sobre el cuadro macroeconómico del Gobierno, que dice que la necesidad de acompañar el cuadro macroeconómico de un escenario invencial a políticas constantes y de una cuantificación separada del impacto económico de las medidas adoptadas o previstas con el fin de facilitar la comprensión de las previsiones. Esto quiere decir, por parte de la AIREF, que no es posible discernir el resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno y la evolución del escenario presupuestario en las estimaciones. Porque, de ser así, desde su punto de vista, podría el Gobierno estar camuflando el resultado de las medidas implementarias con la propia evolución del escenario macroeconómico. Eso es lo que queríamos que se posicionara al respecto de esta cuestión que indica en su informe. Luego, queríamos preguntarle, en penúltimo lugar, y ya voy terminando, por si acaso el presidente me lo advierte, sobre los sesgos en la previsión del consumo público y los objetivos de déficit, que también señala en este informe previo. Según los datos que se adjuntan en este informe, más de la mitad de los sesgos grandes se concentran en las partidas de consumo privado y público, tasa de paro y la ratio de déficit público sobre el PIB. De hecho, una de las principales recomendaciones que hace el informe tiene que ver con adoptar y hacer públicas las medidas necesarias para corregir los importantes sesgos observados en las previsiones de otoño del consumo público. Desde su punto de vista, esto tiene que ver con una de las prácticas que venimos denunciando en esta Cámara, por la cual el ministro Montoro ejecuta menos partidas de las presupuestadas, haciendo récords desencubiertos. ¿Puede tener alguna relación con esta práctica presupuestaria que caracteriza al señor Montoro y al Gobierno del Partido Popular? Por último lugar, quería hablar sobre el reparto vertical del déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, en los cuales han dado bastante. La verdad es que nos ha gustado que reflexionara tan profundamente sobre estos aspectos en su presentación. No obstante, hemos de decirle que no estamos para nada de acuerdo en su apreciación sobre el no gasto por parte de las corporaciones locales, que desde luego no es porque no tengan en lo que gastar, sino porque precisamente la injusta regla de gasto no se lo permite. Estos 24.000 millones de euros de depósitos que van a tener los ayuntamientos próximamente, como usted indicó, desde luego no es por gusto de los propios ayuntamientos, sino es por unas reglas fiscales, porque parte del ministro Montoro que, como usted ha indicado, no tienen parangón en el resto de Europa y tienen un funcionamiento que precisamente sirve para cargar la mayor parte de la carga del ajuste sobre las corporaciones locales, mientras que permite a la Administración central, con este funcionamiento de cálculo residual de los objetivos de déficit, siempre ser la que no cumple los objetivos y que hace que los ayuntamientos y corporaciones locales paguen los platos rotos. Quería preguntarle sobre las modificaciones, ya que lo ha comentado, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hay en marcha aquí en el Congreso. Hay una en concreto para flexibilizar la aplicación de la regla de gastos. Si usted se puede posicionar al respecto, ya que ha abundado hoy en relación a esto, nos parecería interesante. Y ya, por último, con respecto a la congelación de las transferencias a comunidades autónomas derivadas de la recaudación de 4.230 millones de las entregas a cuenta que se produjo en diciembre por parte del ministro Montoro, queríamos que nos diera su opinión al respecto, porque nosotros consideramos que esto es un chantaje más que de los que realiza el ministro Montoro para presionar al resto de fuerzas para aprobar unos presupuestos que, por otro lado, consideramos injustos, como ya hemos manifestado. Bueno, sin más, termino mi intervención. Muchas gracias.